Compita, antes de ir con Bastián, bueno, ya descubrimos el misterio de P.E.K.K.A. La P.E.K.K.A. es la actriz Ingrid Parra. Ingrid Parra. Estupenda ella, estupenda, guapa, talentosa. Sí, 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 de verdad que casi tan buena comediante como Laura Prieto. Oye, cuéntanos, y como el guatón, como todos los que están ahí. Cuéntame, cuéntame, compa, cuéntame. Bastián, ¿cuántos años tienes? Eh, 22, compa. 22 años. Descripción física. Sí, atlético. Ahora estoy más flaco, así que se me notan un poco más los abdominales. Uy, tenés 22 años, compa, tenés 22, tenés... Sí. Vos de estar más acabado. De estar más acabado, sí, yo te hecha... De estar más acabado. 45, 50 pepas. Puta, puede ser el carrete. Tienes 22 años, color del pelo, amigo. Castaño, claro. Tengo así como unos destellos rubios, por decirte. Uy, qué lindo, qué lindo, guapo. Qué lindo, guapo. Qué lindo, guapo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, cuéntame. Eh, color de los dientes. Blanco. No, no mientas, no mientas porque... De verdad que hay... No, mira, la pasta, no lo tengo un tiempo ahí, la churri medio amarilleta, pero con el blanqueamiento semanal, pasta piola. La pasta, digamos, te consume un poco la dentadura, ¿eh? Sí, pero lo mínimo. Perfecto, compita. Bicarbonato ahí para eliminar las manchas. Compa, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Ojos, ¿de qué color? Pregunta aquí Mariana. Verde, compadre. Ah, de hambre, compadre. Ojos, verde, sí. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto calzas? Pregunta aquí. Bolsita de... 42. 42. 42, sí, normal. Perfecto. ¿Quién te quiere guatón, cierto? Eh, claro, tirado para Atlético. Guatón tirado para Atlético. Por favor, definamos bien porque las chicas no te van a llamar si las cosas pan, pan, pero mira, si en el Instagram se nota, si queréis, todo en mi Instagram. No, todavía no. ¿No? Ah, ya. Me estoy parlando muy rápido. Sí, compita, cálmate un poco. Relájate. ¿Hace cuánto tiempo que no estás con una mujer? Hace unos meses. Hace unos meses. Compita. ¿Y, pero ya ven un lado ya? Nunca fue con... Sí, un poco, sí, la falta, tú cachas, que causa ceguera. Sí, pues, compita, sí, 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 le falta el drenaje a esa tubería. Cumpa, vamos con la siguiente pregunta. ¿Trabajas o no tienes dónde caerte muerto? Ahora voy en la camioneta, vengo de San Bernardo, voy para la obra porque yo trabajo en una consultora. Ah, yo pensé que era una compañía de teatro, en una obra. Perfecto, perfecto, compita, perfecto. ¿Tienes buen sueldo o llegas a fin de mes, ah, juntando las chauchas y pillando fiados? No pido fiados, me alcanza bien. Cuéntame, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar en una primera cita con una chica? Depende de lo que llegue a la primera cita, compita. A ver, depende de qué, a ver. De todo, de lo adhesado, que sea la chiquilla. Perfecto, perfecto. Muy bien, amigo, cuéntame. De la buena onda. ¿Cómo anda la higiene, compita? ¿Cómo anda la higiene? Porque en estos trabajos donde hay obra y todo, generalmente la gente que trabaja es muy de onda. ¿Tú te preocupas de la higiene? Sí, por supuesto. Ahora me bañé, justo hoy día me tocó baño. Buena, compa, excelente, excelente. Atención, chicas, aprovechen que justo hoy le tocó cambiarle el agua a las plantas a este amigo. Cuéntanos, cuéntanos, compita, ¿qué desodorante estás usando? Estip-fic, no, rexona. Estip-fic y no te quedan las pegajas, porque ese es un pegamento, el estip-fic. ¿Pero es que es para poder andar con los brazos juntitos cuando paso a cambio? Perfecto. ¿Qué perfume estás usando, amigo? Puta, hoy día estoy usando Axe. Perfecto. ¿Cuál de las...? 1.570 variedades que tiene Axe, ¿cuál de todas usas? ¿Apolo? Axe-Apolo. Axe-Apolo, sí, es rico. Atención, chicas, atención, Axe-Apolo. Cuéntanos un poco, ¿cuánto te está ahí cortando la uña y las patas? ¿La uña y las patas? Perdón, de los pies, de los pies. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Perfecto, pero ¿usas corta uña o tienes que usar un Napoleón? No, con corta uña, sí, todavía me da para el corta uña. Tiene el filo medio cagado, pero... ¿Cómo conquistas a una chica? Mira, yo creo que uno siempre va buscando mostrar la esencia, pero claramente todas las chicas son diferentes. Entonces, ahí uno va variando en los métodos, con la experiencia que va adquiriendo. ¿Tú cachai, po? Perfecto, perfecto. Cuéntame, ¿alguna vez estás comido un travesti? No, no he tenido el placer todavía, cumpita. ¿Consúmes mucha pornografía? Sí, frecuentemente. ¿Tú cachai que soltero? Nada que hacerle. Perfecto, perfecto. ¿Algún datito que nos puedas dar para compartir? ¿Dónde encontrar buena pornografía? Ya hemos visto muchas páginas ya. Necesitamos datos nuevos. Yo encuentro y me sigo quedando con X video. Perfecto, perfecto. Bueno, tú nos decías que querías conocer de repente un travesaño. No, prefiero chicas, normales. Ya, porque aquí tenemos al rey de los travesaños. No sé si has oído hablar de Canito. ¿Canito? Canito, Canito, que es el rey de los travesaños ahí de San Camilo. Cumpita. Ah, gíralo. Chicas, ¿de qué edad quiere conocer usted, amigo? 18, no, muy joven. De 20 para 25, por ahí. 20 a 25. Estamos hablando con Bastián, 22 años. No se equivoquen. Tiene voz de 50, 60 años, pero tiene solo 22 años. Ya, Bastián, vamos a ver el Whatsapp o el Instagram. 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 Atención, chicas. Atención, atención, atención. Si alguien enganchó con este machucao. Vamos a ver, ¿cuál es tu Instagram, compita? Vamos. Juegue. Vamos, vamos, dale. Mira, mi Insta es whiteboy-bas con doble S. Whiteboy, así como chico blanco. Anda, cagate, ándala. Eh, ya la hay white. Whiteboy. Ah, no, ese es whiteboy. Ya, whiteboy. ¿Ya? ¿Ya? Bajo, Bax, de Bastián, con doble S. Perfecto, compita. Ya, compita, que le vaya bonito, que le vaya bonito. Ya lo saben, las chicas, escríbanle a whiteboy. Y tú eres chica, tú eres...